Música Buenos días chicas, bueno aquí ando desayunando, hablo bajito porque tengo a Martín en la cuna arriba dormido y ahora no ha venido de noche, así que no quiero molestar estoy aquí desayunando unos churritos con leche y mirad, madre mía, se me ha hinchado, no sé si lo veis bien mira, todo esto, yo no sé que me ha pasado, en este caso lo tengo perfecto en este lo tengo, y porque me pinta un poco, pero lo tengo como, veis, súper hinchado no sé, ahí se ve como si tuviese una picadura o algo, no sé, me duele un poquito, pero bueno me habrá picado algo, yo qué sé y nada, ha venido mi padre ahora mismo a llevarse a Ainar al cole y nada, hoy la verdad que un día bastante más tranquilo, voy a esperar a que se despierte Martín para que coma y aliarme a hacer yo las tareas del hogar y tengo también que hacer la comida, que voy a hacer hoy juditas blancas voy a pintar las uñas también, que ayer al final ya no me las pinté esta mano la tengo más corta porque se me rompe más pero bueno, me las voy a pintar para darle algo de vidilla y nada, poco más chicas, que luego feo bueno chicas, pues ya ha llegado la hora de la cena voy a poner a calentar agua que quiere la Aini hoy sopa, le toca mañana, pero bueno, da igual así que le voy a hacer sopita y mirad yo lo que me voy a hacer tengo aquí dos tortillas de estas de trigo que tenía congeladas yo para que no se me echan a perder siempre las congelo y mirad, tengo aquí un murlito de pollo que me ha sobrado de las judías y en esta casa como no se tira nada voy a hacer con un poquito de queso tomate y lechuga y eso es lo que voy a cenar yo Martín está dormidito que los hemos bañado a Inara perdón a las chicas que sueño tengo pues eso que los hemos bañado a Martín e Inara y ya os digo que la verdad es que se ha quedado súper relajadito ha comido y se ha dormido y porque lleva una tarde súper perroscoso que no quería dormirse es que ni con mi madre ni conmigo no quería así que nada está viendo un poquito la tele mirad por aquí está viendo la tele ya recién bañadita hola Ini hola y por aquí está Martín dormidito con su pijanita puesto y todo no vamos a hacer ruido para ver si nos deja cenar pues eso y mirad me he desmaquillado y la verdad es que me escuece la zona de abajo me sigue doliendo no sé no sé qué me pasa pero bueno nada yo creo que me lo voy a hacer con unos tomatitos cherry que me encantan y un poquito de lechuga no sé si echarme cebolla pero bueno que eso me voy a echar y ya está y así me lo voy a hacer así que nada ahora os enseño mirad ya estamos cenando por aquí mirad ahora su sopita que sobra un poquito luego se la comerá natilla de postre yo yogur por aquí mis tacos un poquito de un montón pero bueno os ha hecho lo que os ha podido y por aquí Martín a lo suyo también así que nada vamos a cenar que rica si